Acompañamos con aplausos Liderando esta escuela, los abanderados de la bandera nacional, Luré María de Los Ángeles Primera escolta, Molina Janina Segunda escolta, Talavera Antonella Acompañamos Escuela número 496, Santiago María Nieves Son portadores de la bandera nacional Abanderada, Sanabria Gabriela Celeste Primera escolta, De León Franco Segunda escolta, Quintana Luz Milagro Bandera de la provincia, Abanderada González Belén Primera escolta, López Sol Segunda escolta, González Sara La escuela primaria número 496, que lleva el nombre de su primer director, Santiago María Nieves Comenzó a funcionar como tal el 4 de abril de 1914 Primero, en la casa del señor Salvador Bonastre Este lugar resultó inadecuado por el camino de acceso, por lo que poco tiempo después ocupó la casa del señor Ramón Barrios Sobre el antiguo camino real, hoy ruta nacional número 12 En su inicio fue escuela nacional número 96 y funcionó como un ícono personal hasta el año 1918, cuando se incorpora un nuevo docente En el año 1995, por necesidad de mayor espacio, pasa a funcionar en una nueva acogerse a la jubilación y es reemplazado interinamente por el señor Miguel Mesa Por entonces, ya contaba con cuatro secciones de grado Desde el año 1978, por transferencia de las escuelas nacionales a la provincia, pasa a dominarse escuela provincial número 496 Y poco tiempo después, y luego de diversos trámites, se le asigna el nombre de Santiago María Nieves Quien fue, quien fuera su primer director y continuó con el cargo por más de tres largas décadas Actualmente la escuela cuenta con 10 secciones de grado distribuidos en los turnos mañanas y tardes Una directora y una vicedirectora Cuenta también con la maestra especial de educación física, maestra de computación y maestra de inglés La escuela, el próximo 4 de abril del 2014, cumplirá su florida 100 años Preparándose para tan emotivo festejo, se encuentra realizando diferentes actividades donde interactúan las instituciones de la sociedad En el presente ciclo lectivo, la personería escripta alcanza de 180 alumnos del nivel primario Primera escolta, Quintana Roxana Segunda escolta, Valenzuela Orlando Exportador de la bandera de corrientes Borda, Florencio Primera escolta, Peloso Liliana Segunda escolta, Benítez Joano La escuela agrotécnica es una institución educativa pública de carácter rural Con orientación agropecuaria, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes Está ubicada sobre la ruta nacional número 12, kilómetro 1082, de la localidad de Ramada Paz Su rector es el médico veterinario Pedro Ángel Tocalino Fue creada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial el 8 de mayo de 1987 Comenzando a funcionar el 6 de julio del mismo año Siendo su rector el ingeniero agrónomo, profesor Juan Esteban Fernández En estos 26 años, pasaron por sus aulas más de 400 alumnos Egresando 9 promociones del ciclo básico de expertos agropecuarios Y 12 de bachilleres con orientación agropecuaria El próximo año, egresarán con el título de agrónomos generales Y luego, como técnicos en producciones agropecuarias En la actualidad, la escuela agrotécnica brinda su oferta educativa Del secundario básico y el secundario orientado A una población de 200 alumnos Los mismos provienen de las zonas rurales de Itatí, San Cosme Como Ramada Paso, Chilecito, Yacareí, Puerto González y Ensenada Grande Los alumnos desfilan con sus ropas de trabajo De tela de grafa compuestas por camisas, pantalones y botines Comprados mediante los proyectos presentados y aprobados por el INET El Instituto Nacional de Educación Tecnológica Mediante el cual, además, se han realizado importantes adelantos Como la conformación de la biblioteca con bibliografía especializada Y el laboratorio de física y clínica La reacción de la fachada del edificio La construcción de una nueva aula La adquisición del tractor Mio Ola Utilizado en el sector didáctico productivo Donde se obtienen resultados significativos en la producción hortícola y en la producción de chacras Recientemente, se ha entregado a los alumnos de quinto y sexto año La mochila técnica Y además, se han adquirido herramientas imaginarias para el trabajo en el campo Damos la bienvenida ahora al desfile A la policía de la provincia de Corrientes En su distrito, Ramada Paso Comisario de esta delegación, Zeferino Aranda También desfilan por la avenida Los aspirantes a cabo de la policía de la provincia Fuerte aplauso para ellos que se dedican a mantener la seguridad de esta región La policía de la provincia de Corrientes En la institución estatal Armada y Uniformada Depositaria y representante de la fuerza pública Que tiene actualmente más de 200 jóvenes en capacitación A cargo del jefe coordinador, su comisario, don Víctor Gómez Todos ellos dependientes de la unidad regional 1, San Luis del Palmar Siendo su actual director, el comisario mayor, don Héctor Antonio Souto Cuando se windsora mayor, se volviendan ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 Un fuerte aplauso para la agrupación San Ramón del Paraje Yacareí Itatí. ¡Suscríbete! 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 Con un importante festejo del Día del Trabajador durante más de 10 años. ¡Suscríbete! 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 Gracias.